La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. La roca que nos salva es Cristo, nuestro Dios. Llegamos, lleguemos dando gracias a nuestro Redentor. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con todos ustedes. Casa de Oración Virgen María de Jerusalén ofrece esta Santa Eucaristía por las intenciones Monseñor Monseñor Mario Moronta, por todos los que nos escuchan por Radio Natividad, Instagram, Facebook y YouTube, por las intenciones de la oración del Santo Rosario, de los que participan en el Santo Rosario, y también por los que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por la paz de Jerusalén, Venezuela y el mundo entero, también por los frutos de Radio Natividad de los 12 años, proclamando la buena nueva del reino de Dios, y en acción de gracia por el título obtenido del Ingeniero de Sistema, Eider Alejandro García Viva, por un año más de vida de María Ruiz Ortiz, y por la salud mundial, por todos los enfermos, por la pronta recuperación de Tulia Rosa, Rangel Viuda de Mateus, y por Coromoto Mendoza, por nuestros hermanos difuntos, Padre Steven, por amable Antonio Chacón, por los esposos María Mejía y Arturo Bermúdez, también por el alma de Domingo Guzmán Dominga Guzmán Fernández, y de José Trinidad Parra, por el alma de Gladys Josefina Algelvi en el segundo día, por Anunciación Orduz, por Isabel Cristina y María Natividad Blanco García, por Sara Tibizay y Miguel Ángel Villamizar, por Elsa y Lucy Roja, por Cruz Delia García de Blanco, y por Isbelda Marque. Y por cada una de las intenciones de las personas que nos siguen por las redes sociales, especialmente por Radio Natividad. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Cristo ten piedad Cristo ten piedad Cristo ten piedad Ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad Ten piedad Oremos Dios nuestro, fuerza de todos los que en ti confían Ayúdanos con tu gracia Sin la cual nada puede nuestra humana debilidad Para que podamos serte fieles en la observancia de tus mandamientos Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del segundo libro de los reyes Por aquel entonces, Atalía, madre del rey Ocosías Viendo que había muerto su hijo Decidió exterminar a toda la familia real Pero Jeosebá, hija del rey Joram Y hermana de Ocosías Tomó a su sobrino Joás Y los sacó a escondidas De entre los hijos del rey Cuando los estaban asesinando Para ocultarlo de Atalía Escondió al niño Y a su nodriza Y así el niño pudo escapar de la muerte Seis años estuvo oculto con ella en el Templo del Señor Y entre tanto Atalía reinó en el país El año séptimo El sacerdote Yehoyadá Mandó llamar a los oficiales del ejército Y a los soldados de estos Los introdujo en el Templo del Señor Les mostró al hijo del rey E hizo con ellos un pacto con juramento De cuidar al hijo del rey Los oficiales cumplieron el pacto que habían hecho Con el sacerdote Yehoyadá Cada cual se puso al frente de sus hombres Que entraban de guardia el sábado O terminaban su guardia el sábado Y se presentaron ante el sacerdote Yehoyadá Este les entregó las lanzas Y los escudos del rey David Que estaban en el Templo del Señor Cuando los soldados de la guardia Con las armas en la mano Se pusieron en fila desde el lado sur Hasta el lado norte del templo Rodeando el altar Yehoyadá sacó al hijo del rey Le puso la diadema y las insignias reales Y lo ungió Entonces todos aplaudieron y gritaron ¡Viva el rey! Cuando Atalía escuchó el clamor popular Fue al Templo del Señor Donde estaba reunida la gente Entonces vio al rey que estaba de pie Sobre el estrado Según la costumbre A los oficiales del ejército Y a los heraldos en torno al rey Y a todo el pueblo Que daba muestras de gran alegría Mientras sonaban las trompetas Entonces Atalía rasgó sus vestiduras Y gritó ¡Traición! ¡Traición! El sacerdote Yehoyadá Dio esta orden a los oficiales Sáquenla del templo Y maten al que la siga El sacerdote les había dicho No podemos matarla en el templo del Señor Así pues Los guardias la llevaron hasta el Palacio Real Y le dieron muerte en la puerta de los caballos Entonces el sacerdote Yehoyadá Renovó la alianza entre el Señor El rey y el pueblo Por la cual ellos serían el pueblo del Señor Todo el pueblo penetró en el templo de Baal Y lo destrozaron Destruyeron completamente el altar Y sus estatuas Y a Matán Rey sacerdote de Baal Le dieron muerte delante del altar El sacerdote Yehoyadá Puso centinelas en el templo del Señor Todo el pueblo se llenó de alegría Y la ciudad quedó tranquila Atalía había sido muerta En el Palacio Real Palabra de Dios Dios le dará el trono de su padre David Dios le dará el trono de su padre David Dios prometió a David Y el Señor no revoca sus promesas Pondré sobre su trono a uno de tu propia descendencia Dios le dará el trono de su padre David Si tus hijos son fieles a mi alianza Y cumplen los mandatos que yo enseñé También ocuparán sus hijos tu trono para siempre Dios le dará el trono de su padre David Esto es así Porque el Señor ha elegido a Sion como morada Aquí está mi reposo para siempre Porque así me agradó Será mi casa Aquí haré renacer el poder de David Y encenderé una lámpara a mi ungido Pondré sobre su frente mi diadema E inominia Daré a sus enemigos Dios le dará el trono de su padre David Busca primero el reino de Dios Y su justicia Él te dará las demás cosas Aleluya Aleluya El Señor esté con ustedes Del santo evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos No acumulen ustedes tesoros en la tierra Donde la polilla y el moho los destruye Donde los ladrones perforan las paredes y se los roban Más bien acumulen tesoros en el cielo Donde ni la polilla ni el moho los destruye Ni hay ladrones que perforen las paredes y se los roben Porque donde está tu tesoro Ahí también está tu corazón Tus ojos son la luz de tu cuerpo De manera que si tus ojos están sanos Todo tu cuerpo tendrá luz Pero si tus ojos están enfermos Todo tu cuerpo tendrá oscuridad Y si lo que en ti debería ser luz No es más que oscuridad Que negra no será tu propia oscuridad Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Repitan conmigo Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Llena los corazones de tus fieles Llena los corazones de tus fieles Y enciende en ellos Enciende en ellos El fuego de tu amor El fuego de tu amor Santa María Santa María Madre de la Iglesia Madre de la Iglesia Ruega por nosotros San José San José Ruega por nosotros Estamos en el tiempo ordinario Semana decima primera del tiempo ordinario Y la lectura de hoy Nos invita Hay un pecado De envidia Pecado de poder Pecado de ambición Es lo que muestra la primera lectura Como que entre la misma familia Se matan Para tener poderes Y esa es la historia de Israel Y esa es la historia de Israel Como la muestra el texto de hoy Que hemos escuchado Ha sido una historia donde muchas veces Ha predominado el pecado Y llevando al pueblo en situaciones de infidelidades Sin embargo Sin embargo Ya ve El Dios de la alianza Siempre ha sido fiel Y ha regresado A la renovación de la alianza Y a la amistad con él Cuando hay pecado Perdemos la comunicación Y la relación con Dios Y eso era lo que abundaba Desde siempre Y lo que hoy en día También abunda El pecado Y tenemos que buscar a Dios A Dios lo encontramos No solamente En la Eucaristía Sino que Dios está en el cielo Y en todas partes Nos decía la lectura Que el que mata con espada A espada muere Por eso la postura que adopta Atalía Es propia de una persona egocéntrica Cuando ve peligros Cuando se ve en peligro Su poder y prestigio Reacciona Con friaidad y violencia Sin respetar Los vínculos familiares De esto tenemos mucho Hemos escuchado muchas historias Las peleas por herencia Las peleas por poderes Y así sucesivamente Y la historia se va repitiendo De una o de otra manera Pero lo que Dios nos pide Aquí nos habla Del pueblo de Israel Dios, Yahvé Es el que es el que da la alianza Siempre y ha sido fiel Y regresa para que nosotros Mantengamos la alianza Y la amistad con el Señor Hemos repetido varias veces en el Salmo Dios le dará el trono De su padre David Y por eso Dios prometió a David Todas las promesas Y estas promesas se cumplieron Por eso los poderes Siempre los poderes decaen Pero el único poder que no decae Es el poder del Señor Nos lo manifiesta hoy el Salmo Que estamos repitiendo varias veces O hemos proclamado En esta Eucaristía En el Evangelio de hoy Hemos escuchado a Mateo Y hoy se nos habla Jesús nos da dos grandes enseñanzas En este Evangelio La primera enseñanza El riesgo de atesorar Lo cual el que atesora mucho Cosas materiales El que atesora cosas que no son de Dios Se desvía del corazón del hombre Y con mucha facilidad Lo aparta de Dios Por eso tenemos que saber Hacia donde va el corazón De cada cristiano Para donde se dirige más Para las cosas de Dios O para las cosas del mundo La Iglesia nos regala muchas cosas Los sacramentos Nos regala la oración El Santísimo El Sagrario Y para donde se le va el corazón a uno Cuando uno se distrae De las cosas de Dios Se puede apegar A cosas o a personas Y eso puede ser peligroso Porque el corazón se puede desviar Y se desvía No a lo que el Señor quiere De cada uno de nosotros Que estemos ahí firme En la oración Ayer la palabra decía La oración mejor Que es el Padre nuestro Y como hay que orar Y hay muchas maneras de orar No solamente repitiendo oración Que a veces lo hacemos Pero cuando se repite en la oración Hay que tener conciencia De lo que uno lee o dice Y esa es una oración repetitiva Tenemos la oración mental O reflexiva Que cualquiera de nosotros Podemos hacer una oración Cualquiera puede bendecir Alabar a Dios Y aquellas personas Y aquellas personas que dicen Padre Pero yo no sé cómo orar Algunos maestros espirituales Un gran santo decía Póngase delante del Santísimo O delante de la cruz Usted lo mira Y él lo mira Y eso va haciendo Entre los dos Van haciendo oración Por eso Hoy hay dos grandes enseñanzas El riesgo de atesorar O desviar el corazón Y los desviamos fácilmente A las cosas de este mundo Y la segunda enseñanza Es sobre el uso De nuestros ojos Y San Ignacio de los Yola Decía que hay que Abrir los sentidos internos Es para contemplar al Señor Y por eso los cuales Son la fuente de la luz Los ojos son la fuente de la luz Como hemos escuchado Y oscuridad para el corazón Entonces hay que saber Esta segunda enseñanza Sobre el uso de nuestros ojos Hacia donde se va la vista Hacia donde colocamos Esos ojos Si los colocamos En el centro que es Cristo Tus ojos Son la luz de tu alma No permita que se oscurece ¿Cómo permitimos que se destruye? Cuando ya no tengamos pensamiento Sino que nuestros pensamientos No son ya de Dios Sino de otras cosas Hoy el Señor nos dice También a todos nosotros Que la lámpara del cuerpo Es el ojo Lo hemos escuchado en Mateo 6 22 Y el Señor nos dice eso Que la lámpara del cuerpo Es el ojo Y acá Jesús se refiere A las intenciones del hombre Y cuáles son las intenciones del hombre Las intenciones del hombre Tienen que ser rectas Lúcidas Y esas encaminan a Dios Pero cuando las intenciones No son rectas Y ahí ya se encamina A la oscuridad Termino con una pregunta Que nos puede servir De reflexión Durante este día ¿Qué tesoro posee O de cuáles Nos podemos apropiar? ¿Cuáles son los tesoros Que cada quien posee Y de esos tesoros De cuáles Se puede apropiar? Puede ser que la vista De uno se le va más Para una cosa Y no son para las cosas De nuestro Señor Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era el Espíritu Y siempre Con el Espíritu Y el Espíritu Amén Oración de los fieles Oremos a Dios Padre Por la iglesia Por la iglesia Por la iglesia universal Roguemos al Señor Por la paz entre las naciones Roguemos al Señor Por todos los que sufren Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Por nosotros aquí reunidos Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Por las intenciones Monseñor Mario Moronta Por todos los que nos escuchan Por Radio Natividad Instagram, Facebook y Youtube Y también pedimos Por las intenciones De los que vienen a orar En Casa de Oración Virgen María de Jerusalén Y también por los frutos De Radio Natividad Doce años proclamando La buena nueva Del reino de Dios Y por la paz De Jerusalén Venezuela Y el mundo entero Roguemos al Señor Roguemos Señor Pedimos también En acción de gracia Por el título obtenido De ingeniero De sistema De Eider Alejandro García Viva Y también por un año más de vida De María Ruth Ortiz Roguemos al Señor Por la salud mundial Por la pronta recuperación De los enfermos De Tulia Rosa Arangel Viuda de Mateus Y de Coromoto Mendoza Roguemos al Señor Por nuestros hermanos difuntos Por el Padre Steven Por amable Antonio Chacón Por los esposos María y Arturo Por Dominga Guzmán Por José Trinidad Por Gladys Josefina Por Anunciación Por Isabel Cristina Y María Natividad Por Sara Tibisay Y Miguel Ángel Por Elsa y Lucy Por Cruz Delia García Y por Isbelda Marque Roguemos al Señor Todo esto te lo pedimos A Jesús Tu Hijo amado Que vives y reina Por los siglos de los siglos Amén Ante tu altar Hoy como hermanos El pan y el vino Te presentamos Ante tu altar Hoy como hermanos El pan y el vino El pan y el vino Te presentamos Fruto del sudor Y del esfuerzo del hombre Que es transformado en cuerpo Y sangre de nuestro Señor Fruto del sudor Y del esfuerzo del hombre Que es transformado en cuerpo Y sangre de nuestro Señor Ante tu altar Hoy como hermanos El pan y el vino Te presentamos Ante tu altar Hoy como hermanos El pan y el vino Te presentamos Fruto del sudor Y del esfuerzo del hombre Que es transformado en cuerpo Y sangre de nuestro Señor Fruto del sudor Y del esfuerzo del hombre Que es transformado en cuerpo Y sangre de nuestro Señor Orar hermanos Para que este sacrificio Mío y vuestro Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Dios nuestro Que estos dones Que te presentamos Has otorgado al hombre El pan que lo alimenta Y el sacramento Que le da nueva vida A que nunca llegue a faltarnos Este sustento del cuerpo Y del espíritu Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Demo gracias al Señor Nuestro Dios En verdad es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Pues por medio De tu amado Hijo Eres el creador Del género humano Y también el autor Bondadoso De la nueva creación Por eso Con razón Te sirven Todas las criaturas Con justicia Te elaban Todos los redimidos Y unánime Te bendicen Tu santo Con ellos También nosotros A una con los ángeles Cantamos tu gloria Gozoso Diciendo Santo 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 es el Señor Dios del universo Llenos están El cielo y la tierra De su gloria Hosana 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 En el cielo Hosana 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 En el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Hosana 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 En el cielo Hosana Hosanna, Hosanna, en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cali, y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cali de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por mucho, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cali de salvación, y te damos gracias porque nos hacen dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario Moronta, su Auxiliar Juan Alberto Ayala, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, Padre Steven, Amable Antonio, los esposos María y Arturo, Dominga Guzmán, José Trinidad, Gladys Josefina, Anunciación, Isabel Cristina y María Natividad, Sara Tibizay, Miguel Ángel, Elsa y Lucy, Cruz Delia y Belda Marque, que sumieron la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, almírtolos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanza. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedernos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, conces de la paz y la unidad, tú que vives y reina, por los siglos de los siglos. La paz del Señor, esté siempre con todos ustedes. ¡Viva el Espíritu! ¡Viva el Espíritu! ¡Viva el Espíritu! Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Danos la paz, danos la paz. Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Y qué injusto que las palabras no me alcanzan. En ninguna de ellas puedo expresar. Lo que siento en mi corazón, todo a causa de tu amor. Es más justo postrar mi alma ante tu majestad. Ante tu presencia, viva en el altar, toda rodilla se ha de doblar. Y ante tu mirada, mi rey celestial, pongo mi confianza y espero en tu fidelidad. Sangre y agua brotar. Sangre y agua brotan de tu corazón. Es el manantial de tu corazón. Es el manantial de tu misericordia. Como no soy digno de que entres en mi casa. Como no te puedo amar, mi buen Señor. Si salvaste mi corazón, todo a causa de tu amor. Es más justo postrar mi alma ante tu majestad. Y ante tu presencia, viva en el altar, toda rodilla se ha de doblar. Y ante tu mirada, mi rey celestial, pongo mi confianza y espero en tu fidelidad. Y ante tu mirada, mi rey celestial, pongo mi confianza y espero en tu fidelidad. Alma de Cristo, santifícanos. Cuerpo de Cristo, sálvanos. Sangre de Cristo, embriáganos. Agua al costado de Cristo, lávanos. Pasión de Cristo, confórtanos. Oh, mi buen Jesús, óyenos. Dentro de tu llaga, escóndenos. No permita que nos separemos de ti. Del enemigo malo, defiéndanos. En la hora de la muerte, llámanos. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 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 Que esta comunión en tus misterios, Señor, expresión de nuestra unión contigo, realice la unidad de tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañen siempre. Amén. Al Señor, denle en gloria, pueden irse en paz. Amén. Gracias a Dios. Amén. Amén. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás Contigo por el camino, Santa María va Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega En torno a una mesa con tus amigos, para que Fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió, la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén